Ha sido, sinceramente, brutal. Es decir, llevamos tiempo, llevamos bastante tiempo trabajando con él y es verdad que se ha utilizado y algunas de estas obras que veis se han utilizado desde hace, se llevan hechas desde hace tiempo, pero lo cierto es que a nivel público, en nuestro ámbito geográfico, en España, Portugal, lleva apenas unos meses ahora mismo, pero es que la cantidad de usos ha sido tremenda. Es decir, es un producto que está abriendo un mercado enorme, ¿vale? Entonces hay muchos, a día de hoy, aunque lleva muy poco tiempo, hay muchos ejemplos. Buenos días y bienvenidos a todos a la primera formación de Accent Lite, bueno, no sé, como queráis llamarlo. Esta es la primera formación, el primer vídeo que vamos a hacer público acerca de este producto de manera muy completa y, como siempre, estas formaciones, como ya sabéis de otros casos, son formaciones profesionales, por lo cual son un poquito más, son largas. Se detalla mucho a nivel técnico, cómo funciona, cómo hay que utilizarlo, cómo se aplica a todos los detalles. Así que está dirigido, sobre todo, pues a proyectistas, diseñadores, gente que está buscando una solución para un proyecto específico y para profesionales del mundo de la piscina, el mundo de la construcción, que queráis aprender un poquito más y saber exactamente, pues, detalles, trucos que os voy a dar y demás acerca de la aplicación y el uso de Accent Lite. Yo creo que lo voy a llamar Accent Lite. No sé, vamos a ver por dónde salen los tiros. En fin, bienvenidos, espero que os guste. Bien, vamos al lío. Lo primero de todo, lo que me gustaría un poco empezar, aunque ya he dicho que es una formación profesional, me gustaría simplemente, como recordatorio, empezar por aquí, ¿no? Explicando qué es un revestimiento de piscina, porque Accent Lite es un revestimiento de piscina, por lo tanto, quiero que empecemos viendo qué es un revestimiento de piscina. Un revestimiento de piscina es un proceso de acabado que se realiza sobre una estructura. Lo digo porque en el caso de algunos clientes particulares o gente que no es del gremio, pues, a veces les preguntas, oye, ¿no? Dicen, bueno, quiero una piscina, quiero revestir mi piscina con Accent Lite. Dices, vale, muy bien, ¿de qué está hecha la estructura? ¿De qué estructura tiene la piscina? Y a veces que la gente dice, no, de Gresite. No, estructura, estructura, ¿vale? Estructura es hormigón armado, estructura es bloque, etcétera, ¿vale? Y el revestimiento es una capa que se pone sobre esa estructura. ¿Con qué propósito? El revestimiento tiene el propósito de proteger la estructura, ¿vale? Sobre todo en el caso de una piscina, ya que el contenido de agua, el agua es bastante agresiva y, por lo tanto, necesita el hormigón una buena protección, tanto el hormigón como el acero que tiene dentro, por supuesto. Tiene por función también reducir la capilaridad del soporte, por supuesto, si reducimos la capilaridad del soporte, pues vamos a mejorar su durabilidad. Ahora, generar una capa de fácil mantenimiento y limpieza, algo súper importante en una piscina, porque todavía hay ciertos soportes, más allá del mundo de las piscinas, donde el revestimiento no requiere de grandes características. Pero en el caso de la piscina sí se requieren muchas características, que sea muy fácil de mantener, que se pueda limpiar, por eso no sirve cualquier revestimiento. Esto es algo de lo que hemos hablado en otros revestimientos de piscina, en otras formaciones, ¿vale? Y, por último, y no menos importante, para muchos, de hecho, lo más importante que es el revestimiento es decorar o dar un acabado estético a esa estructura, a esa piscina. Todas esas funciones son muy importantes, por supuesto, pero, bueno, hay que tenerlas en consideración, todas ellas, ¿vale? La estética también es una función muy importante. Ahora, yo para esta formación lo que he hecho ha sido dividir estos revestimientos de piscina en dos tipos, continuos y no continuos. Y vais a ver el motivo por el que he dividido esos revestimientos en esos dos tipos, principalmente porque dentro de los revestimientos continuos nos encontramos, aquí he puesto algunos ejemplos, nos encontramos con morteros de cemento. Es decir, he dividido en esos dos tipos, continuos y no continuos, porque sistemas específicos de morteros lo que fabrica son revestimientos continuos, ¿vale? También hay otros ejemplos como, por ejemplo, las pinturas en el caso de revestimientos continuos. Y luego, en revestimientos no continuos, pongo de ejemplos mosaicos, cerámicas y liner, ¿vale? Son revestimientos que tienen una medida estandarizada y, por tanto, que se aplican sobre la piscina pegando o uniendo esas piezas, ¿vale? En el caso del mosaico suelen ser de 2 centímetros hasta 5 centímetros, cerámicas de 10, 15, 20 centímetros hasta 60 centímetros. Liner normalmente son láminas de 1,65 aproximadamente por el largo que tengan, en este caso, el rollo, liner o lámina armada, ¿vale? Entonces, vamos a ver con detenimiento estos dos tipos de revestimiento y qué ventajas nos va a dar, en este caso, el revestimiento continuo, los revestimientos continuos, que son los revestimientos que vamos a enseñar en esta formación, como es el caso de HacenLite, HacenLib. Lo primero, un revestimiento continuo, como vemos en el vídeo, es un revestimiento que se va a adaptar, se va a estirar, a aplicar sobre todo ese soporte de manera homogénea. Eso es, como decíamos, el caso de los morteros de cemento y las pinturas. Los estiramos y lo hacemos a medida de la piscina, con lo cual nos da, entre otros, la ventaja de poder hacer cualquier forma, ¿vale? En este caso, vemos una piscina cuyo soporte de hormigón es de una forma orgánica, por lo tanto, necesitamos un revestimiento que nos permita hacer esa forma orgánica de manera cómoda. Los revestimientos continuos son ideales para hacer estas formas orgánicas, aunque también se pueden utilizar para hacer formas rectas, piscinas rectangulares o de perfiles o líneas rectas, ¿vale? También nos evita las juntas que tenemos entre piezas, luego lo vamos a ver en los no continuos, pero no vamos a tener piezas que tengan juntas entre ellas. Y también vamos a evitar los patrones, ya que cuando tenemos piezas, muchas veces lo que tenemos son que entre esas piezas tienen todas el mismo dibujo y, por tanto, vemos un patrón, evitamos tener esos patrones. Normalmente, los revestimientos continuos se utilizan para dar un acabado más natural a la piscina, ¿vale? Esto es lo que solemos denominar generalmente como un traje hecho a medida. Y en los no continuos, como hemos mencionado, de mosaico, cerámicas y liner o láminas armadas, pues son piezas. Entonces, claro, vemos que en el caso de tener un soporte con formas orgánicas, pues es bastante más complejo de adaptar esas piezas a nuestra piscina, ¿vale? Los principales problemas que nos encontramos con estos revestimientos no continuos, pues es que tienen muchos más puntos de incrustaciones. Son puntos de cristalización. Para que os hagáis una idea, todas esas líneas que vemos, todas esas líneas que vemos, que son juntas entre piezas, ¿vale? Son como semillitas. Son como líneas llenas de semillitas. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando nuestra agua tiene un nivel de incrustación muy elevado, es decir, cuando contiene muchos minerales, esos minerales se van a depositar en todas esas juntas, es decir, esos puntos de cristalización van a ser, esas semillas van a crecer de manera mucho más provocada o mucho más fuerte que en el caso de los revestimientos continuos. Por supuesto, hay que considerar que el problema de la incrustación está dentro del agua, realmente, no depende del revestimiento. Pero en el caso de no continuos, tenemos más puntos de cristalización y, por tanto, visiblemente, esa cristalización será mucho más apreciable que en el caso de los revestimientos continuos. También todas esas juntas que tenemos entre piezas serán líneas sucias, líneas que van a costar mucho más de limpiar. Normalmente esto ocurre, sobre todo, cuando tenemos mosaicos o piezas que tienen juntas blancas. Por ejemplo, la suciedad se nota o se ve mucho más en esas juntas. Además, se suele depositar y se suele acumular en ellas. Por lo tanto, son, al final, un problema en el tema de mantenimiento. Por lo tanto, peor limpieza y mantenimiento. Esas son las ventajas que nos ofrece el revestimiento continuo frente a un revestimiento no continuo. Puesto que sistemas específicos de morteros lo que hace es fabricar estos revestimientos continuos, ahora dentro de estas dos opciones nosotros vamos a continuar por la parte de los revestimientos continuos. Y vamos a explicar qué tipos de revestimientos continuos hay y, más específicamente, el caso de Accent Light. Vamos a ello. Aquí es, esto es lo primero que quiero explicaros. Dentro de los revestimientos continuos, ya estamos dentro de los revestimientos continuos, yo siempre trato de explicar por sistema. Nunca intento especificar, salvo en este caso que hablamos de marcas, nunca intento especificar en marcas en concreto, sino del funcionamiento del sistema. Cualquier marca de ese sistema será igual de válido. Aunque aquí, lógicamente, estamos apreciando dos productos que son, en nuestro caso, en el mercado europeo, muy especiales, puesto que no hay realmente más que se fabriquen en el mercado europeo. Por lo tanto, es verdad que son marcas o modelos o productos únicos, pero siempre hablamos de sistemas. ¿Por qué explico esto? Porque, como vais a ver aquí en esta presentación, yo he dejado dos opciones de revestimiento continuo, que son Accent Quartz en revestimiento de cuarzo de un centímetro y Accent Light en revestimiento de cuarzo micronizado de 3 a 5 milímetros de espesor. Es decir, aquí las diferencias que vemos entre Accent Quartz y Accent Light es que Accent Quartz tiene un espesor de un centímetro y Accent Light tiene un espesor de entre 3 y 5 milímetros. Y luego veis aquí que he dibujado una línea roja. Y al otro lado de esa línea roja he dejado otros dos revestimientos continuos. Porque lo que quiero explicar es la diferencia entre estos sistemas, que son microcemento y pinturas, y los sistemas que fabricamos a día de hoy y que nosotros recomendamos, que son los revestimientos de cuarzo en un centímetro y de cuarzo micronizado de 3 a 5 milímetros. El motivo es que detrás de esa línea roja, el caso del microcemento, por ejemplo, vamos a empezar por el caso del microcemento, es un revestimiento que nosotros no recomendamos y nosotros no ofrecemos porque es un revestimiento que, aunque estéticamente dé buenas sensaciones, a nivel de mantenimiento deja muchas contras. Para explicar el principal desventaja de este microcemento y el motivo principal por el que nosotros no lo recomendamos o no lo fabricamos para este propósito, es viendo el sistema de los microcementos que, primero, no están protegidos. Es decir, son microcementos, como el caso de esta imagen, esto es un microcemento que no tiene ninguna protección añadida. ¿Qué ocurre con estos microcementos? Estos microcementos son pastas de cemento que tienen un pH muy elevado y que en contacto con el agua, que generalmente en una piscina puede bajar de pH mucho, en una cantidad muy grande, pues nos vamos a encontrar con graves problemas de desgaste. Es decir, estas pastas de microcemento, pues al final tienen un desgaste muy alto con el agua cuando ésta, pues toma un cáliz un poco corrosivo por mantenimiento, por lo que sea. Incluso a veces nos hemos encontrado que un agua en un estado muy aceptable, aún así va a provocar a largo plazo un desgaste en ese microcemento. Entonces aquí el ejemplo, a mí me gusta jugar con ejemplos. Este es un ejemplo que personalmente vi en la zona de Barcelona, que se trataba de una piscina de microcemento. La piscina parecía estar correctamente ejecutada, estaba bien ejecutada, estaba bien aplicada, y sin embargo nos encontrábamos con un problema. Bueno, fijaros que en la fotografía, esto fue una fotografía que me enviaron a mí antes de yo acudir a la obra, y fijaros que el agua de la piscina está estancada a un nivel bastante concreto. Yo, por ejemplo, cuando me dirigí a la piscina, la piscina estaba ya vacía. Entonces cuando llegué a la piscina me encontré, pasando la mano, que en ese muro había un punto en el que teníamos como un hundimiento. ¿Qué ocurría? Que ese nivel de agua, que había estado mucho tiempo en un punto, había desgastado desde ese punto hacia abajo, había desgastado el material, y sin embargo, de ese punto hacia arriba el material todavía se notaba que tenía mayor espesor, o sea, había desgastado. Esto es lo que ocurre con un microcemento que no está especialmente protegido, es un acabado que, bueno, va a tener una durabilidad muy pequeña en el agua sobre todo. Es verdad que la mayoría de las veces son problemas de mantenimiento del agua, pero aún así debemos tener la precaución de que un revestimiento para una piscina, pues tengan una resistencia muy alta, porque sabemos que el agua de una piscina fácilmente puede variar en su composición, sobre todo yendo hacia puntos ácidos, sobre todo muchas veces que serían los más desfavorables en el caso del cemento. Por tanto, lo que ocurre con estos microcementos que no están protegidos es principal desgaste. Normalmente yo en mi experiencia, en torno a los dos años, por ejemplo, esta piscina se revistió con microcemento a los dos años, el cliente reclamó, la volvieron a revestir y pasados otros dos años ya estaba en el mismo estado. Normalmente es más o menos el tiempo que suelen durar estos revestimientos no protegidos o no especializados para piscinas. Más o menos dos años ya van a tener un desgaste bastante elevado. Entonces, este es el caso de los microcementos que ocurre, que nosotros o yo personalmente los dejamos en ese lado de la línea roja porque no nos dan seguridad y realmente no se optimizan, el rendimiento no es cómodo. Es decir, una inversión de un revestimiento de piscina tan grande como es la que implica el microcemento en cuanto a aplicación, que es muy laborioso para tener un resultado de dos años, no compensa realmente. Entonces los dejamos de este lado de la línea roja. Y por el otro lado, veis que tenemos aquí pinturas, clorcauchos, poliureas y demás. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esas pinturas no las podemos encontrar tal cual sobre un soporte, hay veces que se pinta sobre un soporte y también porque en algunos microcementos utilizan una protección que no deja de ser una pintura, poliurea o protección en cualquier caso superficial de muy poquito espesor. Entonces quiero poneros este ejemplo que personalmente en un hotel aquí en Madrid donde tenían una piscina de microcemento que para proteger del desgaste se había aplicado una capa protectora, ¿vale? De un barniz, de una poliurea, no sé exactamente qué tipo exacto de modelo de protector, pero lo que nos encontramos es que esta protección, que es lo que ocurre con las pinturas, sí va a proteger del desgaste, va a proteger del SPH del agua, pero a su vez se va a quemar y se va a desgastar mucho también. Y esto es lo que ocurre con las pinturas poliureas y demás, que son como unas burbujitas, lo vamos a ver. Fijaros que esto, por ejemplo, es una entrada de unos escalones que están hechos con microcemento protegidos de la misma manera, pero con la excepción de que no están sumergidos en el agua, no están constantemente dentro del agua. Entonces los vemos y están en buen estado, están correctos. El problema surge en estas partes que están continuamente en contacto con el agua. Y es ahí donde nos encontramos con los problemas de la pintura y de esas burbujitas que se generan. En este caso, esas pinturas o esas protecciones se queman con el cloro, también con los ultravioletas, y por lo tanto, ¿qué implica? Implica que, entre otras cosas, tienen una dificultad bastante grande de aplicación, en cuanto a humedades, en cuanto a humedad y lo aplicas con humedad, pues ya se ha estropeado. En fin, hay que intentar que las cosas sean simples. En este caso, con las pinturas no lo son. Es difícil cometer errores. Pero aparte de ello, pues nos va a implicar que a cada cierto tiempo vamos a tener que lijar, retirar esa protección o esa pintura y volver a pintar. Entonces, ¿qué ocurre? No es que estos no sean sistemas válidos. Por supuesto, cualquiera puede usarlos, que no sean sistemas válidos. Pero a día de hoy, nosotros como fabricantes consideramos que no son aptos o cómodos o rentables para su utilización. En el caso de las pinturas, hay pinturas que son muy económicas. Pero a día de hoy, tener que vaciar una piscina cada año o cada dos años para lijar y repintar, con el problema que tenemos, digamos, de sequías y de falta de agua, no nos parece que eso sea rentable, óptimo a nivel de piscina. Entonces, estas son las opciones continuas que hemos dejado fuera, aparte de esa línea roja. Y entonces ya procedemos a seguir con los que nosotros recomendamos, creemos más oportunos dentro de las piscinas. Y por tanto, son los que fabricamos y ofrecemos al público. Empezando, ¿por cuál? Por el ACEN Quartz, que es, como hemos dicho, un revestimiento de cuarzo de un centímetro. Aquí lo que vemos es que es una pasta, como un mortero de cemento, que contiene cuarzos, cuarzos de un tamaño bastante grande, en un espesor total de un centímetro. ¿Qué ocurre? Que este revestimiento, que es, entre otras cosas, el revestimiento ideal para una piscina de hormigón, es el ideal, no hay otro mejor que este para una piscina de hormigón, lo que nos ofrece es que nos da una resistencia muy alta, nos da una resistencia muy alta, lo cual nos va a dar, a su vez, durabilidad. Es debido a esos cuarzos de gran tamaño que tiene, es debido a ese espesor de un centímetro que tiene, eso es lo que nos va a dar esa gran resistencia que nos da el ACEN Quartz. También nos ofrece brillo y textura. ¿Por qué? Porque esos cuarzos, que se quedan aquí con un acabado lavado, esos cuarzos aportan mucho brillo, a nivel estético aportan mucho a la piscina. En cuanto a la limpieza, es el revestimiento más cómodo de limpiar, porque estamos dentro de los continuos, y porque dentro de los continuos está compuesto por una barrera de cuarzo y una matriz de mortero de cemento que está completamente sellada. Eso lo podéis ver en la formación específica de ACEN Quartz. Y aunque no lo parezca, este que tiene granos más grandes, es el revestimiento más suave, es el de tacto más agradable. Pese a que son los cuarzos más grandes, el acabado liso que le damos le da una suavidad muy cómoda para la utilización, también teniendo en cuenta que es un antideslizante. Cualquiera de estos dos es, por supuesto, antideslizante, como veremos más adelante en cuanto al revestimiento ACEN Lite. Esas son las ventajas que nos ofrece el ACEN Quartz. Visto así, como decimos, es el revestimiento ideal por estas causas, es el revestimiento que nosotros consideramos como el revestimiento ideal para una piscina de hormigón. Y ahora vamos a ver el ACEN Lite o ACEN Lite. Aquí lo que tenemos es un espesor de 3 a 5 milímetros y vemos que los cuarzos que contiene son cuarzos micronizados, de un tamaño mucho más pequeño. ¿Qué ventajas nos da eso? Principalmente, flexibilidad. ¿Qué ocurre? Que el ACEN Quartz, vemos que tienes una resistencia muy elevada, pero como tienes una resistencia muy elevada y un espesor de 1 centímetro, necesitas un soporte que también sea resistente, que sea muy firme, que sea muy estable. Por lo tanto, el ACEN Lite lo que nos permite es que con un menor espesor y con una mayor flexibilidad, nos permite soportes que no sean tan estables, nos permite soportes que no necesiten tanta rigidez como en el caso del ACEN Quartz. También, en cuanto a la economía, es un revestimiento más económico, también debido a su espesor. Es una aplicación más sencilla, sobre todo más que más sencilla. Bueno, es más sencilla, pero también necesita menos operarios, menos personal para ser aplicada. Y, por supuesto, también, como tenemos ese cuarzo que es micronizado, vamos a tener un color más liso. Por lo tanto, los motivos para los que vamos a elegir un revestimiento u otro, no es que, quiero que entendáis que no hay un revestimiento mejor o peor, simplemente hay un revestimiento más adecuado o menos adecuado para tu proyecto. Para tu piscina vas a tener un revestimiento que va a ser más adecuado o menos adecuado para tu proyecto. Debes elegir el que mejor se adapte a tu proyecto. Por lo tanto, ¿qué características necesitamos para decir, oye, lo mejor es ACEN Lite? Pues, lo que hemos visto es, más allá del soporte, que es lo que vamos a ver ahora, en la economía y el acabado liso. Entonces, ahora, quitando estos dos requisitos, oye, la economía no es un problema, oye, el color liso no es un problema, me gusta la textura de los cuarzos, perfecto. Pues, entonces, ahora, la única diferencia es el soporte, el comportamiento de ese soporte. Por lo tanto, es lo que vamos a ver ahora. Dependiendo del soporte o la necesidad que tienes en tu proyecto conforme a tu estructura, vas a ver que un revestimiento puede ser más adecuado que el otro, más allá de que ACEN CUAR decimos, oye, que la limpieza va a ser más cómoda y tal. Perfecto, sí, pero dependiendo de tu proyecto, vamos a ver que puedes tener un revestimiento más adecuado que otro. Vamos a ver, primer soporte. Primer soporte de ejemplo que tenemos. Una piscina de hormigón, en este caso es un hormigón armado, de tipo encofrado, y vemos que tanto la entrada de la piscina, de la escalera, como el resto de la estructura es de hormigón armado. Pues la verdad es que ya lo he dicho antes, ahí un poco de soslayo, que es que el ACEN CUAR, lo que he dicho es que el ACEN CUAR era el revestimiento ideal para una piscina de hormigón. Por lo tanto, aquí es evidente que vamos a utilizar ACEN CUAR. Vamos a utilizar ACEN CUAR en esta piscina, porque esta piscina tiene una estructura muy rígida, muy estable, muy fuerte. Entonces, es una estructura que está pensada para durar muchos años. Vamos a utilizar un revestimiento de cuarzo, de un centímetro de espesor, donde vamos a estar a la par. Y vamos a decir, oye, tengo una buena estructura, bien resistente, aprovecho, pongo un revestimiento que también lo es, que también necesita ese tipo de estructura. Por lo tanto, aquí lo ideal es utilizar un revestimiento ACEN CUAR. Así como decía antes, el único motivo por el que en esta piscina, en vez de ACEN CUAR, vamos a utilizar ACEN LITE, es o bien por economía, porque el ACEN LITE es más económico, o bien porque queramos un acabado más liso, un color más liso. Entonces, también elegiremos el ACEN LITE. De otro modo, lo ideal para este proyecto es ACEN CUAR, y por tanto, dejamos esa foto aquí, en el lado del ACEN CUAR. Y vamos a seguir con un siguiente soporte. Vamos a ver. Ahora nos encontramos, con una piscina cuyo soporte es una estructura de ladrillo perforado o macizo, que normalmente en esta disposición se suele denominar como de medio pie. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, os dejo un poquito qué penséis. Lo cierto es que parece bastante sólido, parece bastante sólido este ladrillo de medio pie, pero no es hormigón armado, no es lo suficientemente rígido o estable. Por supuesto, la estabilidad de un soporte no depende solamente de qué material está hecha, depende de la profundidad que tenga, de los empujes del agua, de las condiciones, del terreno, etc. Pero en este caso, este soporte no es de hormigón armado, y por lo tanto, no se recomienda la utilización de ACEN CUAR. Para utilizar ACEN CUAR, recomendamos una estructura de hormigón armado, o bloques armados de hormigón, que sea firme, rígida, estable. Por lo tanto, en este soporte, lo que vamos a optar es por ACEN LITE, y es el soporte el que nos va a mandar. Aquí, la mejor opción para este proyecto, es ACEN LITE, y no solamente ya por la flexibilidad, sino porque como vamos a ver más adelante, ACEN LITE es un impermeabilizante. Vamos a reducir capas, y aquí lo que necesitamos es un mayor grado de impermeabilización, porque tenemos muchas uniones entre piezas. Lógicamente, también el principal motivo es alrededor de los tubos, donde tenemos que sellar sobre todo, para asegurar una buena impermeabilización. Por lo tanto, este revestimiento va a ser para el ACEN LITE, ideal utilizar ACEN LITE en este revestimiento. Seguimos con más soportes. Aquí lo que tenemos es una piscina de hormigón GUNITAR. Estamos en el mismo caso que antes. No importa si es encofrado o proyectado. Un hormigón armado es un soporte rígido, firme, estable. Por supuesto, hay que evaluar que la estructura esté realizada, diseñada, consecuentemente, con los esfuerzos que va a soportar. Pero este tipo de soportes, en cualquier caso, son soportes ideales para la utilización de ACEN QUART en un centímetro de espesor. Y vemos cómo todos los elementos intermedios, como estos muros que separan vasos, escaleras y demás, son de hormigón armado. Es decir, el soporte es ideal. Aquí veis también, una vez más, lo recuerdo, también lo tenéis en la formación de ACEN QUART, el sellado alrededor de los tubos, que es lo que en estos casos, piscinas de hormigón armado, es lo que nos va a asegurar evitar la pérdida de agua. Es el sellado alrededor de los tubos. Por lo tanto, este soporte, si tenemos una piscina con este soporte, ACEN QUART. Seguimos con más soportes. Este caso, por ejemplo, que yo también pongo el mismo ejemplo en las formaciones de ACEN QUART. Estos son bloques de espuma que están rellenos de hormigón armado. Por lo tanto, la estructura es de hormigón armado. Lo que ocurre es que tenemos una capa intermedia entre ese hormigón armado y nuestro revestimiento, que es la misma espuma que forma el bloque. Estos sistemas de estructura son normalmente sistemas que se han ideado para revestir con láminas armadas, o con liner. Es decir, no están pensadas para ser utilizadas con revestimientos adheridos. ¿De acuerdo? Continuos adheridos. Por lo tanto, en este caso, no vamos a recomendar nunca la utilización de ACEN QUART, sino que, como vamos a tener un soporte que no llega a cumplir las condiciones para la aplicación de ACEN QUART, es un soporte que vamos a utilizar con ACEN LITE, o ACEN LITE, como quieras llamarlo. Por lo tanto, este que necesita flexibilidad, que necesita otro tipo de revestimiento, pues lo utilizaremos con ACEN LITE. Por supuesto, os recuerdo que la durabilidad de nuestro revestimiento va a depender esencialmente de la calidad de nuestro soporte. Por experiencia, siempre va a tener mayor durabilidad una estructura, aunque sea de ladrillo, o sea de ladrillo, pero es un ladrillo de medio pie, como el que veíamos, es una piscina, una estructura relativamente resistente. Si la profundidad de la piscina es pequeña, este soporte puede aguantar perfectamente, y el estado del terreno es bueno. Sin embargo, en el caso de los plásticos, esa capa de plástico siempre tiende a deteriorar más, a tener mayores cambios de hidratación, y por lo tanto, cualquier cosa que se utilice sobre, de manera adherida sobre este soporte, siempre va a tener una durabilidad menor que sobre este, o sobre el hormigón armado, lógicamente. Seguimos con más soportes. Este es el soporte, la estructura de piscina que veíamos al inicio de la formación, que es una piscina de que se llama normalmente de tipo playa, la gente lo llama comúnmente de tipo playa, que es hormigón proyectado o unitado. Por lo tanto, esta estructura es una estructura de hormigón armado, y por tanto, lo ideal es utilizar Accent Quart, y una vez más repetimos, salvo que haya un motivo económico acabado que queramos liso, lo normal sería utilizar Accent Quart. Se puede utilizar perfectamente para Accent Lite o Accent Lite, pero lo ideal sería utilizarlo para Accent Quart. Por lo tanto, lo hemos dejado del lado de los Accent Quart. Seguimos con otro soporte, y fijaros, esto ocurre muchas veces en el caso de rehabilitaciones. Llegas a una piscina, vas a rehabilitarla, hablas con el cliente, y ves que, bueno, aquí tienes la piscina. ¿Cómo es el soporte? ¿Cómo está hecho ese soporte? Porque ves la corona de arriba, pero ves que tiene unos bloques, ves que tiene cierto tipo de hormigón, no sabes exactamente en qué estado, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre con estos soportes es que no puedes dar realmente la seguridad de que sea realmente firme o estable. Además, vemos que tiene una capa intermedia, ya puede ser de un cemento cola, o quién sabe, una pintura, que por supuesto habrá que sanear, llegar a la parte buena del soporte, pero en cualquier caso, cuando llegas a un soporte de este tipo, siempre vas a tener un riesgo. Si utilizas el revestimiento de Accent Quart en un centímetro de espesor, aumentas tu riesgo. Si tu soporte no va a ser firme o estable, debe tener una incidencia. Por lo tanto, en estos casos donde realmente la estructura no nos dé seguridad, siempre va a ser mucho mejor utilizar Accent Lite, que como veíamos, menor espesor, mayor flexibilidad, nos va a permitir una estructura de menor calidad. Por lo tanto, en este caso, vamos a utilizar Accent Lite para aumentar las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Seguimos con otro soporte, y este lo había mencionado yo anteriormente, que son los bloques armados. En este caso, a diferencia de los bloques de espuma, tenemos un hormigón armado, pero también tenemos un bloque que es de hormigón, por lo tanto, es de albañilería, es un elemento rígido. Por lo tanto, aquí, este soporte es un soporte válido para la utilización de Accent Quartz, aunque, como veréis, en la formación de Accent Quartz, en este caso, necesitaremos una capa de mortero técnico con malla previa a la aplicación del revestimiento Accent Quartz, pero, en cuanto a la estructura, es una estructura válida para revestir con Accent Quartz. Y ya el último soporte que os muestro, que es, como otra vez, como recordatorio, vemos en la piscina, que tiene muchas capas intermedias, hay que sanearlas, hay que asegurar que esté bien, y en estos casos, tomamos un riesgo muy alto si utilizamos Accent Quartz, que va a necesitar un soporte más rígido, más firme, más estable. Por lo tanto, en estos soportes que no están en condiciones muy buenas, es preferible utilizar Accent Lite y asegurar que vamos a tener una mejor adaptación a un soporte que sea más inestable. Estos son los soportes que hemos visto, y ahora que ya hemos visto, cuando vamos a utilizar un otro, y habéis visto que no es que haya uno absolutamente mejor, no, hay veces que tienes un proyecto, un soporte y demás, en el que lo mejor para ti, puede ser Accent Lite. Entonces, lo importante, siempre lo digo, es la elección, la correcta elección de la solución constructiva. Es más importante en sí que el producto que vayamos a utilizar. Y ahora, una vez que tenemos esto, vuelvo a hacer el recordatorio. Estas piscinas de aquí, estos soportes, hemos dicho que no podíamos, no recomendábamos revestirlos con Accent Quartz, por supuesto, lo podéis hacer aplicando un mortero de ninguna malla y tomando el riesgo, pero nosotros, como fábrica, no recomendamos en estos soportes utilizar el Accent Quartz. Sin embargo, estos soportes, donde sí aplicábamos Accent Quartz, también se puede aplicar el Accent Lite. Entonces, ¿qué ocurre? Que, al final de cuentas, lo que vemos es que el revestimiento Accent Lite es el revestimiento más polivalente de los revestimientos continuos, porque lo puedes poner prácticamente sobre cualquier superficie, sobre cualquier estructura de hormigón, de bloque de ladrillo, más estable, más inestable, este cuarzo micronizado va a ser mucho más polivalente. Esas son las dos opciones que veíamos dentro de los revestimientos continuos. Ya hemos seguido avanzando y ahora que ya hemos llegado a este punto, según sea nuestro proyecto, deberemos elegir qué camino tomar, dependiendo de nuestro soporte, de nuestras condiciones, de las características que estemos buscando, si a partir de aquí lo que necesitamos es Accent Quart, pues podemos ir a la formación Accent Quart que tenemos también pública, donde vamos a explicar detenidamente cómo funciona, cómo se aplica, etc. Y si nuestro soporte está y nuestro proyecto está en condiciones para la utilización de Accent Lite, vamos a continuar y vamos a explicar ahora en detalle cómo aplicar el Accent Lite, cuáles son sus características principales y demás. Así que ahora sí pasamos a explicar Accent Lite.